Quiero que vean esta belleza, miren la cantidad de cangrejos que subieron al campestre a desovar. Este es un green, allá abajo está la nueva laguna que no estaba, y este es un green. Miren esto, ya van de regreso al agua, pero miren qué belleza, son cientos. Allá abajo, más abajo del green, muchos más, muchos, muchos, muchos más. Es una belleza, es un escenario divino. Mira, miren nada más, miren eso, miren todos cómo caminan. Son una belleza, todos son los cangrejos azules. Hay uno que otro raro como este, que ha de ser cangrejo, ha de ser de otro sexo extraño. Miren los chiquitos y miren los grandes, no hombre, es una cosa, perdón, pero me parece que dan la pena. Este, palmita, ya les voy a dar, eh.